¿Qué tal? Muy buenas, estamos en la ciudad deportiva Santa María de aquí de Algañiz. Estamos, digo estamos porque obviamente no estoy sola y hoy nos hemos traído el artilugio que hay que usar en estos casos porque bueno, estamos en una situación pues un poco especial y hemos venido a un sitio donde todo esto pues se ha respetado como no podía ser de otra manera. ¿Con quién estoy? Pues con Najim. Hola, ¿qué tal? Muy bien, fantástico. Bueno, como decimos, todas las medidas de seguridad, ¿no? Sí, absolutamente todas. Bueno, son las medidas que nos exige el tema este del sanitario y bueno, sobre todo cuidar a lo más importante ahora en este caso que son los críos y obviamente lo hacemos con total seguridad y con total precaución. Bueno, nos hemos explicado que estamos en el clinic del Team Najim, la primera edición aquí en Algañiz. Sí, es la primera edición que hubo, bueno, la intención de hacer muchos en la periferia y en los pueblos de Aragón y bueno, ya esta es la primera opción. Hablando con Susana de la Concejalía de Juventud, pues bueno, tuvimos esta idea hace un año y se ha podido hacer ahora, después del confinamiento que todos hemos pasado, pues hemos tenido la fortuna de poder traer a un montón de niños como veis ahí atrás y disfrutar de dos días de fútbol, de buen ambiente y de hacer amigos. Eso es, evidentemente, o sea, como bien has dicho, es la primera vez que sales de la ciudad, ¿no? En este caso con el clinic. ¿Qué importante es el fútbol para los pueblos, en categorías inferiores, también en la ciudad, hacer base, ¿no? Sí, bueno, es importante el deporte en general, sobre todo para edades tan tempranas que tengan ese hábito de entrenar o de ir a jugar y divertirse, pasarlo bien con cualquier deporte, en este caso el fútbol, en mi caso. Bueno, la verdad es que los críos lo pasan genial con un balón corriendo detrás de él y, bueno, sobre todo a disfrutar de hacer deporte. En este caso, pues el clinic son solo dos días. En un futuro a ver si se pueden hacer más días y poder volver a esta magnífica ciudad. Eso es. Bueno, como ha ido esta primera jornada, mañana, domingo, te queda la segunda, pero ya los conoces, ya les has cogido. Pues genial, genial, la verdad que casi me lo paso mejor que ellos porque esta es mi pasión y he disfrutado mucho, ellos también, me imagino. Nos ha hecho muchísimo calor, que también eso ayuda, pero bueno, lo estamos cuidando con hidratación, con frutas y la verdad es que hemos pasado, de momento, una mañana genial. Mañana la segunda y la última y seguro que lo pasaremos bien también. ¿Qué impresión te llevas de ellos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo los ves? Bueno, sobre todo intentan que yo vuelva a emular el gol de la recopa y eso ya es casi imposible. No tengo energía ni fuerza para ello, pero bueno, mañana tenemos un ejercicio en el cual vamos a intentar emular ese gol que lo han visto, se lo han enseñado los padres en el móvil y eso es lo que más me preguntan. Y luego obviamente quieren que les haga cosas con el balón y todo eso y la verdad es que yo ya te digo, me lo paso genial y ellos también y esa es la idea, de pasar un rato agradable. ¿Ellos prueban también con el gol o no? Sí, sí, yo sé, ahora pues sobre todo los más mayores que tienen más fuerza lo han intentado, obviamente es complicado, pero bueno, al fin y al cabo es divertirse y a ver quién lo puede conseguir. Y hay premio, una vez que lo consigue alguno pues se le suele premiar de alguna manera. Bueno, premio el que nos llevamos, ¿no? Hace 25 años. Pues sí, bueno, eso fue algo maravilloso, eso ya no se lo quita nadie, fue algo extraordinario de un equipo fantástico, un equipo que hizo disfrutar durante muchos años a la afición zaragocista y, bueno, en Europa a la afición española, ¿no? Porque había un grupo de un talento muy, muy bueno y sobre todo había una calidad humana extraordinaria que fue clave del éxito de ese equipo. Esta mañana lo decías en la rueda de prensa, los valores, llevarte amigos, sois un ejemplo el conjunto de las recopas, ¿no? Sí, seguimos en contacto todos los días por WhatsApp, ahora que están Belsuwe y Loreto en el primer equipo, pues y Víctor obviamente estamos ahí apoyando todo en todo momento, sobre todo en estos últimos partidos, dando muchos ánimos, que no nos están acompañando los resultados y esa es la idea de los valores, que transmite el deporte en equipo, ¿no? Ya no solo el fútbol, pues cualquier otro deporte en equipo, que es fundamental para ir luego, que te sirva para ir a andar por la sociedad y por la vida, ¿no? Y eso es lo que intentamos transmitir, pero yo no solo el campus del Team Najim, sino seguramente todos los, todos los campus, seguramente no los inseguramente, vamos, convencidos de que todos los campus que hacen los demás profesionales, bueno, intentan transmitir lo mismo, ¿no? Xavi Aguado lo hace, La Fita lo hace, Juan Señor lleva años haciéndolo, todos estos campus que hacen los ex profesionales, pues transmitimos nuestras experiencias y, bueno, y sobre todo ilusionar a los críos y a ver si un día de estos, pues cumplen con, o logran el sueño que nosotros hemos tenido de pequeños. Bueno, y las chicas, hay presencia de chicas, el fútbol femenino ahí está, buscando su espacio y, bueno, ¿cómo lo estás? Es fundamental, para mí, pues el fútbol femenino, la verdad es que va a ser importante en el futuro, ya es importante en algunos países como Estados Unidos, Noruega, Brasil, Japón, China, pues, bueno, aquí en España parece ser que poco a poco, pues, las chicas se están animando a jugar al fútbol, hoy hemos tenido de invitada a una chica aquí del Zaragoza Club de Fútbol, que Teresa Rey, que ha jugado en el Sevilla y, bueno, y eso es un ejemplo a seguir, ¿no? Tengo cuatro crías en el campus también apuntadas, todos los campos que he hecho anteriormente han sido mixtos y esa es la idea, de que las niñas, pues, disfruten de este deporte. Muy bien, Ayem, la última pregunta va referida al Real Zaragoza, que te lo habrá hecho todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? A ver, obviamente, en los últimos partidos lo que nos está acompañando es el resultado, el día de Huesca, pues, jugamos bastante bien, no merecimos perder, ayer tres cuartos del mismo contra el Girona, el equipo está compitiendo bien y hay que ver la botella medio llena. Estamos ahí en la pelea para intentar lograr el ascenso directo, que es el objetivo, y, bueno, nos daríamos con un candomundiente, si lo logramos, porque quién iba a decir que a principio de temporada vimos estar en la situación que estamos, ¿no? peleando por el título de campeón de segunda y del ascenso directo, pues, así que, a seguir, de verlo de manera positiva, ayer en el grupo todos los compañeros de la Recopa, pues, transmitimos lo mismo, ¿no? Hay que luchar hasta el final, hay que creer, como creímos nosotros en su momento, y tanto Alberto, Loreto, como Víctor, pues, saben de eso, ¿no? La fórmula, no hay fórmula secreta, es insistir, insistir, insistir en lo que se cree, lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido muy, muy bueno, que estamos segundos o terceros, y con todas las posibilidades como los demás. Víctor tiene un gran respaldo detrás. Sí, sí, obviamente, está haciendo un trabajo extraordinario, está, bueno, ha devuelto, sobre todo, la ilusión a la ficción, que era lo más complicado y lo más difícil, ahora es un maravilloso, hiciera la romare de otra vez, y ver tantos críos con tantas, con camisetas del Real Zaragoza con sus padres, y, bueno, eso, obviamente, es un, es algo que ha logrado Víctor, por cómo ha tenido el equipo hasta ahora, y, bueno, y a ver si tenemos la suerte de poder ascender, que es, al fin y al cabo, el sueño de todos nosotros, todos los zaragocistas. Que así sea. Muchas gracias. Nayib, muchísimas gracias, que termines muy bien aquí en Alcañiz y que sea la primera de muchas. Sí, esa es la idea, de que sea muchas veces. Muchas gracias. Gracias.